Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y diputados, compañeros, todas las personas presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y la página oficial del Poder Legislativo, les saludo con mucho respeto. Hablar de las desigualdades nos lleva de inmediato a pensar en grupos en situación de vulnerabilidad. Entre esos grupos sigue siendo las mujeres, que históricamente hemos estado en desventaja y cada avance, cada logro tiene que ser reconocido, ya que en los avances no vamos solas, estamos acompañadas de personas que a conciencia ejercen su trabajo, reducándose en las nuevas formas que la Constitución nos obliga a procurar la igualdad entre mujeres y hombres. Así también vamos dando cumplimiento a los compromisos de los que en el Estado mexicano es parte con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El pasado mes de diciembre presenté la iniciativa para reformar el artículo 60 de la Ley de Seguridad Pública para garantizarle a las mujeres policías que cuando estén en estado de gestación y en periodos de lactancia sean eximidas de servicios operativos y de jornadas nocturnas. Me alegra y me alegra profundamente que este sector de mujeres policías, pocas veces visibilizadas, hoy cuenten con este derecho, no sólo para ellas, sino también para sus hijas e hijos, a quienes les estaremos garantizando su derecho, un derecho vital desde la primera infancia. Desde Quintana Roo, hoy estamos impactando positivamente las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quienes son la meta 5 y 8 que se refieren para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas teniendo un trabajo decente para todas y todos. legislar con perspectiva de género y de derechos humanos es parte de nuestro deber. Estamos cumpliendo a cabalidad. Por lo anterior, quiero, en nombre de las mujeres policías de nuestro estado, reconocer el trabajo de mi compañera diputada Mildred Ávila Vera, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, y desde luego, de los compañeros diputados José María Chacón Chablé y Omar Antonio Rodríguez Martínez. De Julián, Julián Javier Ricalde Bagaña y el diputado Hugo Aldayn Nieto, todos integrantes de la misma comisión. Pero, por supuesto, a todas y a todos los diputados de la décima séptima legislatura por atender esta iniciativa, que sin duda marca un precedente para la vida de muchas mujeres que cuidan de sus familias, velando por la seguridad de quienes habitamos en este maravilloso estado. A las mujeres en el servicio público policial, hoy les estamos retribuyendo por ley este derecho al que no tenían acceso. Muchas, pero muchas gracias a todos y cada uno de los diputados de la décima séptima legislatura. Es cuanto.